Queríamos comprar un jamón legado ibérico del Pozo y acabamos comprando un lote de la marca. En este vídeo vamos a enseñar qué es lo que lleva y ver cómo se empieza el jamón. Preparamos nuestro jamonero y sacamos los cuchillos, el deshuesador, el jamonero, la chaira, el pelafrutas y el de carnicero. Aquí tenemos la caja del lote y vamos a abrirlo. Vemos que lleva un chorizo ibérico de la marca. Lo empezamos y estaba rico. Un salchichón ibérico también de ellos, para mí mejor que el chorizo. Y una botella de vino tinto marca Finca Luzón, un Jumilla del 2022. Y cómo no, el motivo del lote, un jamón ibérico de cebo etiqueta blanca. Retiramos la vitola y la guardamos por si hubiera que devolverlo. Colocamos el jamón y a unos cuatro dedos debajo del corbejón hacemos un corte hasta llegar al hueso con el cuchillo de carnicero. Después con el cuchillo pelafrutas marcamos la corteza dura y la corteza con tocino más blanda. Y a continuación con el cuchillo del huesador vamos retirando tanto la corteza dura como el tocino amarillo. Lo giramos y hacemos lo mismo por la otra cara. Marcamos con el pelafrutas Y quitamos corteza con el cuchillo corto y dur, teniendo en cuenta que en esta parte la corteza es más fina y no hay tanto tocino, por lo que hay que intentar no llevarse carne. Una vez hecho esto, quitamos la grasa de arriba hasta que ya vemos que podemos empezar a cortar. Estas primeras lonchas me gustan hacerlas un poquito más largas, hasta que el jamón va cogiendo anchura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esta de aquí ya tenemos el primer plato cortado. Por el brillo del jamón se nota que es de buena calidad. Y la verdad que al comerlo estaba bastante bueno. Vamos ahora a cortar el segundo plato, que ahora sí las haré un poco más estrechas, ya que el jamón en la zona de corte es más ancho. Vemos el veteado de grasa que lleva, y que el jamón está en su punto de corte y consumo óptimo. Cuando nos encontremos con el hueso de la cadera, lo bordearemos con el cuchillo del huesador, tal y como se ve ahora, para que las lonchas sigan desprendiéndose bien al cortar. Aquí en este primer plano podemos ver la infiltración de tocino tan buena que tiene la maza, y que el jamón está en su punto óptimo para cortarlo. Y a poco que nos esmeremos podemos conseguir lonchas semi-transparentes como esta. Seguimos cortando y ya hemos terminado nuestro segundo plato. Para conservarlo hay varios métodos, pero lo mejor es cortar a menudo y rascar en la grasita blanca, y así sacar esta especie de mantequilla y untarla por la parte que hemos cortado. Luego colocamos un trapo de cocina para proteger nuestro jamón, y preparado para el día siguiente de corte. Si te ha gustado el vídeo, te pido que le des al me gusta, mires mi otro contenido del canal, y si te gusta te suscribes. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!